La asociación Síndrome de Down de Ceuta ha organizado esta tarde un acto con motivo de su día mundial. En el Salón del Trono del Palacio Autonómico se han entregado placas de agradecimiento a los responsables de las empresas que apuestan por la inclusión contratando a usuarios de esta asociación. Antes de empezar se ha proyectado un vídeo que han elaborado a los jóvenes que actualmente se encuentran trabajando. Quiero demostrar que soy capaz, que soy auténtico. Quiero demostrar que soy capaz y que soy auténtica. Soy capaz, soy auténtico. Quiero demostrar que soy capaz y que soy auténtico. Quiero demostrar que soy capaz y que soy auténtica, una persona más. Para despedir el acto, un homenaje sorpresa a la presidenta María Luisa Villadén para agradecerle sus 15 años de dedicación y esfuerzo estando al frente de la asociación.